Ha llegado el día, hoy saltamos de alegría, hoy cobramos el seguro de vida de papá. Busquemos una piscina, remontelemos la cocina, hoy cobramos el seguro de vida de papá. Amparados estuvimos, bien parados que quedamos, con el seguro de vida. ¿Qué puedo cobrar en vida? Presentamos el seguro de vida que te devuelve en vida lo que has pagado. Seguro de vida con devolución de RIMAC desde 65 soles mensuales. Disfrútalo en vida. RIMAC. No me vas tarde. RIMAC.